Hola, muy buenas a todos, soy Viper y hoy voy a traeros un vídeo que es muy pero que muy curioso porque os traigo un mazo, por fin, después de mucho tiempo, el cual es competitivo y a su vez muy barato estamos hablando de un mazo para ilimitado, el cual no tiene ni una sola legendaria y, que sorpresa, es de Clerical es un mazo bastante curioso porque se basa en no hacer nada durante toda la partida y de repente meterle OTK pero mientras tanto vas controlando la mesa y todo cuesta 12.650 viales que eso lo haces con mirar el tablero prácticamente porque tiene unas cuantas doradas, las cuales vamos a explicar pero en base, es un mazo súper barato que se basa estrictamente en un combatiente el cual es plateado así que vamos primero a mostrar cómo es el mazo como podéis ver, aquí ya tenemos a la combatiente en sí misma que es la maga sagrada la cual depende de todo el mazo y el daño del mazo de ella y, sobre todo, depende también de nuestra querida la Acropolis esta carta es una carta que vamos a ver que va a ser esencial que la juguemos en turno 2 y dirás, pero como puedes asegurar que la juegas en turno 2 pues por su habilidad la cual, si no juegas nada y tienes dos mandas sobrantes, entra gratis tal cual vamos a ver el mazo paso a paso el mazo en sí, ya os dije que no tiene la gran cosa estáis viendo que aquí, arriba del todo, podéis contemplar combatientes 8, hechizos 2, los cuales vais a ver que son la espada del serafín por tener alguna mecánica rápida de eliminar cosas y amuletos 30 30 amuletos el mazo todo esto es por la mecánica de nuestra querida maga sagrada ojito, estoy diciendo que este es el mazo barato he pensado también en una pequeña variante en la cual pudiéramos meter a la serafín pero yo creo que este es suficientemente rápido así como para depender de la serafín la serafín te da muchísima partida pero también te lo pueden exiliar y ahora mismo estamos hablando de que no están pasando los mejores momentos para si te quieren exiliar cosas así que yo creo que esa es la mejor opción que podemos jugar ahora mismo y está tier 2 por así decirlo no es lo mejorcito pero tampoco se puede uno olvidar de él ya que te puede hacer OTK en turnos muy avanzados y vamos a ver una partida en la cual humillo a un tío con un mazo super tocho de vampírico inlimitado pero primero vamos a comentar el mazo tenemos la primera de las cartas que es esta el manantial angelical este manantial hay que jugarlo con un poco de cabeza puesto que al ser jugado te da más 1 al ataque a un bicho y tienes cuenta regresiva de 2 pero al final al romperse robas una carta está muy bien por el tema de profundizar en el mazo pero también hay que tener en cuenta una cosa cuenta regresiva de 2 todo el mazo se basa en que si tienen cuenta regresiva de 1 se van a activar automáticamente ya que tienes la europole sin juego ¿qué pasa con esto? que ocupas un hueco en la mesa eso está mal en el sentido porque te ocupa el hueco pero al mismo tiempo al ser jugado él dando más 1 y el hecho de que la amada que vamos a ver más adelante bueno la voy a mostrar ahora ya que se basa el mazo en ella esta es un bicho que entra en emboscada por lo tanto no puede ser atacada ni por hechizos ni por combatientes no puede ser objetivo de nada solo puede morir por áreas y cada vez que entra un amuleto gana más 1 más 1 para siempre con el otro amuleto el más 1 ese lo pierde al final del turno por lo tanto sería para finiquitar la partida si no tienes otra cosa mejor y sobre todo por el tema de que ganaría otro más 1 por la habilidad que tiene ella es un combatiente que va a crecer infinito y ¿cómo lo logramos? pues mira por ejemplo la plegaria la plegaria es un amuleto que sigue teniendo cuenta regresiva de 2 por lo tanto no le podemos sacar todo el potencial pero si que tiene coste 1 así que podemos jugarlo en turno 1 tanto esto como otros amuletos que tenemos muchísimos y así tener algo en mesa para que no solo dependamos de robarle a ella porque la dependencia no es del amuleto sino es de ella en ese sentido tenemos que lograr conseguirla en turnos iniciales para poder empezar a cargarla y que tengamos esa mecánica aún así tenemos muchas formas de controlar la mesa y también tenemos mucho robo así que tampoco importa demasiado tenemos también la súplica la súplica es una carta que es la mejor carta que te puede tocar en turno 1 ya que da 3 turnos sí pero es que roba 2 cartas es bastante mejor que la esfera que aunque sea inmediata sigue siendo una carta muy buena por el hecho de que es inmediata pero te roba amuletos nosotros lo que queremos es tener opciones de robar también a la a la combatiente por lo tanto esta no es la mejor de las dos cartas a la hora de hacer una comparativa sigue teniendo lo mismo en la cuenta regresiva y aquí está la escritura sagrada este amuleto fue nerfeado costaba 0 antes porque lo de la aberración y lo bueno que tiene es que de uso básico por coste 1 robas una carta cuando se rompe y si tienes la auréopolis se rompería automáticamente por lo tanto robarás una carta pero lo mejor de todo viene con esto la enseñanza sagrada al romperse te da un halcón en juego automáticamente y el halcón tiene asalto tiene dos ataques esto vais a ver que es muy importante y siempre os va a dar una mecánica extra lo bueno es que estos dos amuletos que te da y el amuleto básico tienen cuenta regresiva de uno por lo tanto se romperían automáticamente si quieres más huecos en la mesa pues entonces podrías jugar la enseñanza maldita la cual te impide jugar combatientes pero si que robas cartas muchas en este turno y puedes intentar jugar a jugarte otros amuletos en ese mismo turno y entonces tener más opciones de cargar a la otra o el mero hecho de robar cartas que siempre viene muy bien tenemos también aquí la espada del serafín porque es una carta que es muy cómoda es una carta neutral que destruye casi cualquier cosa y por dos costes diferentes jugándola por coste 2 destruyes algo que tenga de coste 2 o menos por lo tanto va al turno en el cual la estás jugando y por coste 6 destruyes cualquier cosa amuleto o combatiente siempre y cuando pueden ser destruidos esta estuve pensando en cambiarla por el el amuleto el hechizo que lo que hace es que convierte a algo sea amuleto o sea combatiente lo convierte en un bicho 1-3 eso vendría bien por ejemplo jugando contra dimensional la que estamos viendo ahora de la loli cantante porque sus amuletos no pueden ser destruidos sin embargo si que pueden ser convertidos en otra cosa aún así me he preferido quedar con la espada del serafín porque cuesta bastante menos y este es un mazo muy rápido y poder jugar varias cosas al mismo tiempo pues te puede ayudar bastante y quieras que no poder eliminar algo de la mesa del rival si no puedes matarle en este turno es bastante mejor que convertirlo siempre y cuando la opción sea más beneficiosa aún así yo os dejo a elección entre esto o la calidad del ángel creo que se llama que convierte algo en un ángel 1-3 con robo de vida que más tenemos pues obviamente tenemos que tener mucho más robo que es la sexta de retiza enjollada la cual nos da el diamante blanco el negro y esos diamantes como podéis recordar son cartas que aunque tienen cuenta de reversiva de 2 siguen siendo amuletos y el blanco te hace robar y el negro te da una pequeña cura y un daño directo a la cabeza del rival cosa que vamos a necesitar las dos si estamos en turnos iniciales intentaremos ir al diamante blanco para tener más robo pero si estamos en turnos más avanzados el diamante negro nos va a dar tanto esa recuperación de vida que vamos a necesitar porque no tenemos grandes mecánicas de recuperación de vida como también tenemos el tema de que va a hacer daño directo y eso va a facilitar mucho la muerte del rival ahora vamos ya con lo que es la mecánica directa de la Európolis porque tenemos el interrogatorio herético es un amuleto de coste 2 que nunca fue demasiado bueno pero al ser jugado y roto al mismo tiempo entonces podemos hacer una destrucción de un bicho de enemigo al mismo tiempo que dejamos un amuleto y el hueco se queda libre cosa muy pero que muy importante y que os va a dar muchísimo control de la mesa siempre y cuando tengas a Európolis y no la hayan destruido aún así tenemos 3 y siempre que tengamos 2 de mana sobrante en el mazo va a entrar uno automáticamente a final del turno así que no os preocupéis si os lo van destruyendo porque ellos son los que tienen el problema ya que tú lo vas a poner poner en mesa siempre y cuando controles el mana que gastas y la adoración de la locura que tiene contra regresiva de 2 pero hace lo mismo que el otro a cambio robas carta en el turno que lo juegas yo considero que para este mazo es mejor la otra pero es que siempre hace falta robo cuando dependes de una carta en concreto tenemos aquí a la maga sagrada la cual yo comenté que va a crecer y lo importante es mantenerla viva y no pegar con ella hasta que tengamos en daño suficiente como para poder hacerle la TK y ya empezamos ahora con lo que te va a dar un poquito de ventaja a la hora de controlar la mesa que sería el trino divino el cual es un amuleto que te da un halcón real el halcón real no es como el otro halcón es un halcón que tiene ya 3 de ataque y tiene asalto esto es una carta que es bastante potente en ese sentido porque con 4 de culo y 3 de ataque ya es una amenaza importante tienen que eliminarla y tú sin embargo has podido hacer ese daño que necesitabas y aquí tenemos una carta que es muy pero que muy molesta que es el ritual prohibido el cual si tienes a Európolis entra y se rompe automáticamente y exilias todos los combatientes enemigos que tengan 2 o menos puntos de defensa esto te va a facilitar muchísimo las cosas al enfrentarte a combatientes por ejemplo de pequeña índole como serían Negromante como serían Imperial Dimensional incluso Forestal podéis molestarle muchísimo con esta carta y ya para finiquetar la partida en caso de que no hayas podido cargarla suficientemente a la maga o hayas tenido que destinar alguna de ellas para limpiar algún guardián que tenga el rival pues tenemos aquí a la Arpista Sanadora Eriete la cual recordemos que cura a un combatiente que ya haya pegado y le hace pegar otra vez cosa que es muy buena si es llegado a turno muy avanzado y tienes un bicho que puede pegar muchísimo a la cara en ese turno yo considero que es un mazo bastante bueno un poquito dependiente de ciertas cartas y sobre todo que tienes que estar robando constantemente pero a cambio tienes un control de mesa bastante decente tienes una de las dos cartas importantes bastante sencilla de jugar ya que es simplemente dejándote dos de mana libres y sobre todo el tema de que tiene una mecánica de victoria la cual te hace te posibilita ganar en turnos muy rápidos y ahora vamos a ver una partida la cual ya os dije jugué contra vampírico y podréis ver el verdadero potencial porque aquí desplegué todo el potencial contra un vampírico tier 1 el cual se estuvo defendiendo un poquito pero no pudo hacer nada ante la velocidad de mi mazo vamos allá empezamos segundos cosa bastante buena por el tema de que podemos curar podemos evolucionar más rápidamente a las cartas que tengamos y tener esa agresividad extra en mesa tenemos pocos combatientes pero es importante de que tengamos agresividad en mesa para poder controlar y eliminar ciertos guardianes ya que al final nuestro daño va a pegar directamente por tierra tengo una gran suerte porque me tocan las magas sagradas y tener dos magas sagradas contra vampírico es prácticamente partida ya que no tiene ninguna mecánica para poder matarlas directamente turno 2 importantísimo nunca juguéis nada el europolis tiene que entrar en ese turno porque a partir de entonces todo va a ser en vuestro beneficio turno 3 maga sagrada y que empieza a cargarse no puedes hacer nada en ese turno y es el turno en el cual más vulnerable es pero no pasa nada porque ahora mismo él ha jugado a flauros pero no tiene ninguna opción ya que nosotros lo vamos a destruir y sobre todo lo más importante tenemos esta la cual no se va a romper este turno no va a facilitar el robo y amenaza que en el siguiente turno cualquier cosa suya se va a morir sierva de lastivia se hace un poquito de daño me pega a mí directamente a la cara aprovechando al máximo el amuleto el cual yo creo que es un error por su parte porque no ha ganado nada en este turno ha ganado dos puntos de daño que se ha hecho a sí mismo para el vampiro final aquí ya empieza lo bueno tengo ya dos en la mesa y tengo que empezar a gastar las evoluciones las evoluciones están muy bien para tener exigencia en mesa pero es que cuando ya tienes las magas sagradas en mesa empiezas a gastarlas cuanto antes lo necesitas me juega a jogger down y ahora ya se ha sacrificado así mismo no puedo hacer nada porque yo lo he matado ha ganado la pasiva pero ahora ya ha ganado la partida fijaros tenemos ocho danos en mesa y él puede estar pensando estoy a salvo tengo mucha vida estoy a 20 vida y estoy contra el clerical ya pero es que fijaros lo que puede hacer este mazo primero juego este que aunque no tiene ningún efecto real en la partida lo importante es que se rompe en este turno tenemos que conseguir solo tenemos dos huecos en la mesa y tenemos que conseguir el daño suficiente como para hacer 20 daño con solo jugarlo acabo de ganar un más uno más uno a dos combatientes son más dos de daño gratis por dos manás eso es muy pero que muy bueno y ahora está el dilema obviamente de que no puedo jugar estos amuletos de aquí ya que tienen en cuenta la agresiva de dos no se romperían automáticamente aunque ganarían un buffo bueno pero lo que sí puedo hacer es la escritura sagrada la cual con la enseñanza sagrada recordemos que nos pone el pajarito y entra el amuleto antes de romperse obviamente por lo tanto ganan también el buffo tenemos cuatro manás ya está la partida decidida para nosotros fijaros primero jugamos uno ese al romperse nos genera un un pajarito pero es que ya le ha dado un buffo más uno ahora fijaros como está la mesa para nuestro rival tenemos 14 daños cuando teníamos 8 al principio ya hemos duplicado prácticamente nuestro daño pero es que aún tenemos una evolución y otro más estamos haciendo en turno 6 con clerical 20 de daño directos a la cara esto es bastante insano vale que es la mejor jugada que podéis llegar a realizar turno por turno pero es que aunque hubiera jugado él aunque hubiera intentado controlar la partida solo hubiera podido desarrollar un daño directo a la cara antes de que nos mate esa aurópolis la cual podemos volver a invocar siempre y cuando dejemos dos bandas libres como mínimo como podéis ver este es un mazo muy bully muy controlero y al mismo tiempo muy barato el cual podéis haceros con él bastante fácil y aquí están los resultados vais a ganar bastantes más partidas de las que os esperáis por una inversión muy pequeña y hasta aquí ha estado el vídeo de hoy que es así un poco un vídeo rápido no creo que sea demasiado largo y sobre todo porque quiero dedicarme esa tarde a jugar unas poquitas partidas a la nueva copa delimitado que ha salido por eso os traigo también este mazo no es el primer mazo que voy a jugar en esta copa voy a empezar a probar otros mazos que considero que pueden estar más adaptados al meta como por ejemplo vampiro forestal o cosas por el estilo pero seguramente también haga un try con él si no es el segundo será el tercero mínimo y si noto un resultado victorioso abrumador obviamente os lo haréis saber por las redes sociales las cuales siempre están en la descripción y recordad que en los cajes de comentarios estoy perfectamente abierto cualquier propuesta que me queráis hacer la oiré y os contestaré en ella también en facebook podéis hacer lo mismo en la cual yo sabéis que siempre os contesto lo más rápido que pueda a veces me putea un poquito facebook porque las notificaciones no llegan a tiempo y me entero de que me han mandado algún mensaje hace 8 horas pero ante eso no puedo hacer nada y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta la próxima hasta luego